Cuando yo era rico Vida mía, tanto que tu mami presumía Hoy que ya no tengo ni un centavo Entre tú y tu mami han conspirado Que hoy me ven y ponen car De esa fin toma y pagarlo Cuando yo era rico, qué distinto Puro cafecito y vinotito Se acabó el dinero y qué les pasa Que esta niña siempre no se casa Y ahora ya me desconoce Hasta el pleno de tu casa Antes tu mamá me decía lleno Ahora me condena en el infierno Desde que empezó mi mala racha Tu mamá me mira y me despacha Que fulano tan corriente Pretenderá mi muchacha Nada más que de la bancarrota Y hasta lo corriente se me nota Ahora cuando quiero pretenderte Tu mamá me grita y se divierte Tú no sirves ni siquiera Para hierro de la muerte Tú no sirves ni siquiera Tú no sirves ni siquiera Tú no sirves ni siquiera Tú no sirves ni siquiera